Sábado Santo El Viernes Santo podríamos contemplar aún al traspasado. El Sábado Santo está vacío. La pesada piedra de la tumba oculta al muerto. Todo ha terminado. La fe parece haberse revelado a última hora como un fanatismo. Ningún Dios ha salvado a este Jesús que se llamaba su Hijo. Podemos estar tranquilos. Los hombres sensatos que al principio estaban un poco preocupados por lo que pudiese suceder llevaban razón aparentemente. Sábado Santo, día de la sepultura de Dios. ¿No es este de forma especialmente trágica nuestro día? ¿No comienza a convertirse nuestro cielo en un gran Sábado Santo? En un día de la ausencia de Dios en el que incluso a los discípulos se les produce un gélido vacío en el corazón y se disponen a volver a su casa avergonzados y angustiados, sumidos en la tristeza y la apatía por la falta de esperanza, mientras marchan a Emaús sin advertir que aquel a quien cree muerto se halla entre ellos. Dios ha muerto y nosotros lo hemos asesinado. ¿Nos hemos dado realmente cuenta de que esta frase está tomada casi literalmente de la tradición cristiana? La tiniebla divina de este día, de este siglo que se convierte cada vez más en un Sábado Santo, habla nuestra conciencia. Se refiere a nosotros también. Pero a pesar de todo, tiene en sí algo consolador. Porque la muerte de Dios Jesucristo es, al mismo tiempo, expresión de su radical solidaridad con nosotros. El misterio más oscuro de la fe es simultáneamente la señal más brillante de una esperanza sin frontera, la esperanza de la salvación. La esperanza sin frontera, la esperanza sin frontera. La esperanza sin frontera, la esperanza sin frontera. La esperanza sin frontera, la esperanza sin frontera, la esperanza sin frontera. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!